¿Qué es Felipe Guermas? Soy Felipe Guermas, inspector de calidad. Trabajamos en Destino, Shanghai, China. También tenemos experiencia en distintos lugares, en mi caso Texas, Estados Unidos. Mi nombre es Edison Herrera, inspector de calidad en China, específicamente en Guangzhou. También tengo experiencia en Filadelfia, Estados Unidos. Bueno, lo que les decía, la temporada alta, que es como desde agosto a febrero que se estima, donde hay mucha fruta en el mercado, estar yendo todos los días al mercado, mantenernos en contacto con los recibidores, mantener información acerca de los contenedores que llegan, de los que están por llegar, o los que están atrasados, para poder tener control total de las inspecciones que tenemos que hacer. Los peores meses, o sea, donde se llegan muchas frutas, es diciembre, por el tema de la cereza, el año nuevo chino, que llega a precios muy caros. Aparte que llega la cereza chilena, blueberry chileno, se junta con final de temporada del blueberry peruano. Para nosotros esa fecha es, con una carga laboral, como dijo Felipe, mucha. Hay que estar en contacto siempre con los recibidores, los contenedores, para poder realizar las inspecciones. En Guangzhou, principalmente fue que el mercado empezó a solicitar credenciales para poder ingresar. Y para acceder a esa credencial, teníamos que hablar con el dueño de una compañía china, que él no facilitara la entrada al mercado, que él llevara los papeles a la oficina de la policía del mercado, exámenes del COVID, visa, pasaporte, fotografía, muy difíciles para poder acceder. Referente a los termógrafos, la forma, Chile y Perú tienen formas similares de estivar la carga. Va un termógrafo en el segundo pallet y el otro en el número 18, para tener un control completo del flujo de temperatura que se maneja dentro del contenedor. de problemas de calidad y condición durante el viaje. Y el otro tema importante es que con eso se puede, si es que el contenedor tuvo un problema durante el viaje, se puede acceder mediante los termógrafos a los distintos seguros. Sí, el tema, bueno, lo que conversábamos es que las temperaturas en la fruta es muy importante. Entonces, por ejemplo, en arándanos, que se usan mucho atmósferas modificadas, que son un sistema para preservar la fruta, temas como la temperatura es fundamental. Entonces, ante cualquier problema en la calidad de la fruta o la condición de la fruta, tenemos que, con ayuda de los term recorders, ayudar a buscar el problema. En cuanto a los term recorders, creo que lo más eficiente son los USB y Bluetooth, de lo que hablábamos. USB porque no necesita ningún dispositivo, es muy simple llegar en el computador y listo. Y en cuanto al Bluetooth, es práctico en cuanto a la eficiencia. Si encuentran algún problema de temperatura, hay alguna dificultad y necesitan esa información rápida, no hay que ir como a la casa o a la oficina para tener que leer el tema. Es muy simple, toma un cuanto, cinco minutos, uno lee el tema y puede enviarle información a Chile, mucho más rápido, sin problema. En cuanto al tiempo real, yo creo que es clave para el exportador, porque ellos pueden saber en el camino cómo van las temperaturas. Entonces, si ven una alza o una baja, es más fácil de detectar el problema, porque si saben que hay algún problema, nosotros vamos a estar atentos a eso, esperando la carga, fijándonos en cada detalle. Obviamente, tratar de, una vez que ellos ya sepan, porque ellos van a saber en el momento que tienen problemas, nos avisan a nosotros, sabes que el contenedor posiblemente llegará con problemas. Entonces, así es mucho más simple para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!